Toroscopo personal diario, entra a YouTube, José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales, en Instagram, José Canalda, en Facebook, el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con Toroscopo personal de hoy viernes. Recuerda, no inventes, no engañes, no robes ni bebas, pero si inventas, invéntate un mundo mejor. Si engañas, engáñale a la muerte. Si robas, róbate un corazón. Y si bebes, bébete los mejores momentos de tu vida. Toroscopo personal de hoy viernes. Aries, domina tu impulsividad. Te encuentras sumamente activa y dispuesta a envolverte en lo que sea. No trates de hacer muchas cosas a un mismo tiempo, ya que esa es la mejor receta para el fracaso o el desgaste físico. Pon en orden tu casa, tu trabajo y tus pensamientos. Tus números de suerte son el 13, el 23 y el 60. Tauro, siembras para el futuro. Procura que todo lo que hagas te haga bien. Esfuérzate por dar lo mejor de ti. Enfrenta todo problema con mucha fe. De que se va a solucionar. Y no permitas que esto te afecte, ya que todo en la vida tiene solución. Disfruta de las actividades con tu familia, con tus amistades. Tus números de suerte son el 13, el 60 y el 94. 4. Eminis, embellece tu ambiente y comparte tu amor para que le pongas dulzura y entusiasmo a tu vida, así como lo pienses será. Por lo cual, mucho cuidado a quien le deseas mal, ya que podría volverse hacia ti y tú no necesitas energía negativa a tu lado. Tus números de suerte son el 43, el 13 y el 94. 4. Cáncer, controla tu mente y nervios con mucha fuerza de voluntad que eres capaz de ejercer cuando te lo propones. No te agotes esperando que tu familia o pareja cambie. Descansa tu mente por medio de la meditación. Procura estar en un ambiente tranquila, rodeada de aquellas personas que te brinden paz. Personas negativas, quítala de tu lado. Tus números de suerte son el 5, el 13 y el 94. Leo, tu mente estará clara para asimilar toda información que tú necesites. Un evento social te llevará a un encuentro romántico. Mucho cuidado de envolverte con quien ya tiene pareja. Investiga, estudia bien todo, ya que este día promete ser uno muy activo en el amor. Recuerda, los triángulos amorosos no te dan buenos resultados. Cuídate en el amor. Tus números de suerte son el 7, el 22 y el 60. Virgo, estás ahora como una esponja, absorbiéndolo todo. Y este es el mejor momento para expandir tus conocimientos, especialmente en el terreno sentimental, en tu estudio, en tu casa. Demuéstrale a otros de lo que tú eres capaz de hacer. No te impongas límites y continúas siendo espontánea en todo lo que tú hagas. Cuídate este fin de semana en el amor. Te quieren engañar. Tus números de suerte son el 18, el 40 y el 94. Libra, ve directamente al grano, al corazón de los problemas que tú tengas que solucionar en el día de hoy. Apártate de personas con reputación dudosa. No des margen a enfrentamientos, especialmente si se trata de tu familia o de la persona que tú quieres, que tú amas. Pon todo por escrito. Y en el amor, deja la timidez. Hoy, búscala. Llámala. Tus números de suerte son el 37, el 19 y el 13. Escorpión, revelaciones, sueños y mensajes espirituales te van a llevar directa hacia aquello que más te conviene. Te espera un día de profundas emociones y de grandes alegrías en aquellas relaciones donde había duda. Ahora reina la paz, la confianza. Descansa emocionalmente y deja la timidez en el amor. Sagitario, llámalo, búscalo. Tus números de suerte son el 20, el 9 y el 94. Sagitario, no des cabida en tu mente a ningún pensamiento derrotista. Ponte en comunicación con Dios diariamente. Pide con fe a tus ángeles de luz, orientación, guía, entendimiento. Envuélvete en lo nuevo, lo diferente. Del extranjero, te llegan buenas noticias de parte de hijos, hermanos o amigo. Cuídate mucho en el amor. Alguien cercano a ti te quiere traicionar. Tus números de suerte son el 6, el 10 y el 60. Capricornio, no te impongas en asuntos de amor y deja que las cosas se den con naturalidad. Ese capricho tuyo podría dejarte muchos sinsabores y malos ratos. Mide los pros y los contras de toda decisión a tomar en el día de hoy. No te lances a ciega en lo que no conoces. Infórmate bien primero en lo que tú vas a hacer. En el amor, cuídate que te quieren engañar. Tus números de suerte son el 23, el 13 y el 33. Acuario, continúas venciendo sobre todo lo que te desean mal. No te arrepientas de lo que hasta ahora has hecho para lograr tus propósitos. Si actúas valientemente, la buena fortuna no te va a abandonar y podrás hasta multiplicar tus ingresos, oportunidades en el amor. Y para ser feliz, no te faltarán. Cuídate mucho tu salud que es un templo. Y tus números de suerte son el 25, el 34 y el 21. Pisces, sé selectiva con las personas que te rodean. Pon una sonrisa en tus labios y no permitas que nadie te mortifique o te saque de tu centro. Pero aquellos que te envidian se van a entretener haciendo hasta lo imposible para crearte nuevos problemas, sobre todo en el amor. Cuídate que te quieren traicionar, te quieren engañar. La seguridad y la fe que tú tengas en ti misma será tu carta de triunfo. Mucho cuidadito con tu salud. Cuídate. Y tus números de suerte son el 13, el 31 y el 40. Misión cumplida por el día de hoy. Recuerda suscribirte en mi YouTube. José Canalda. Hasta mañana sábado. Si Dios quiere, recuerde que mañana sábado hay horóscopo personal. Bye, bye.